La mexicana canta junto a la argentina Lale y espósito Thalía foto Instagram Thalía está levantando suspiros entre sus fans luego de que compartiera una imagen donde se vistió al estilo Barbie para promocionar el lanzamiento del vídeo. Lindo, pero bruto, su más reciente sencillo que canta junto a la artista argentina Lale y espósito. En una de las fotos, la estrella mexicana presume su escultural cuerpo. Luce un traje de baño y cinturón rosa, además calza unas botas largas amarillas, y una gorra del mismo color. En esta ocasión, para parecerse a la icónica muñeca de Mattel, Thalía luce una cabellera rubia y larga. El post lleva más de uno millón de me gusta. De inmediato sus fans comenzaron a mandarle mensajes para elogiar su belleza. Siempre he dicho que te pareces a Barbie, comentó la usuaria de la cuenta Denise Monina. Eres una mujer vino, mientras más pasa el tiempo te pones mejor, aseguró el usuario de la cuenta Polita Villarro El Moruno. En otra de las imágenes, la intérprete de Amor a la Mexicana, aparece junto a Linda Espósito con quien comparte créditos en, lindo, pero bruto, y la argentina no se queda atrás al derrochar sensualidad. Para seguir el estilo, Espósito viste como una muñequita y se puso un vestido rosa, sin dejar atrás una rubia cabellera rizada. Pero si esas imágenes sorprendieron y dejaron con la boca abierta a sus fans, los looks que luce en el vídeo van a subirles la temperatura. Y es que la mexicana aparece con atuendos muy sensuales que dejan ver su bien formado cuerpo. El vídeo de, lindo, pero bruto, fue lanzado este día en las plataformas digitales, donde tan solo en YouTube lleva más de un millón doscientos noventa y nueve mil reproducciones. En las imágenes se ve a Thalía luciendo un body rosa con adornos de donas y algunos pequeños pasteles. El tema de la canción aborda la creación de un prototipo de hombre, que es justamente, lindo, pero bruto. La mexicana ha recurrido últimamente a colaboraciones con otros artistas como la ocurrida con la reggaetonera Nati Natasa, con quien interpretó el tema, no me acuerdo. Punto. También ha cantado con el reggaetonero colombiano Maluma en, desde esa noche. ¡Gracias!